La portada es bien chiva, si? Vamos a ver la foto de portada Del video Para que salga bien chiva Ahí tenganlo, don Montilio Ahí tenganlo El misterio de la eterna juventud Ahí tenganlo Miren para acá Tenganlo Mire, Jorge Jorge Ahí quedes un ratito Solo para Tomarle en que sea uno No 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 No